Simplemente Ahí va el saludo para mi carnalito Sonido impactante en Nueva York Veo la luz de tu mirar En esta noche sin final Luz que me guía donde voy Tú, mi motivo de vivir Camino que debo seguir Sabes que eres tú Mi verdadero amor Te juro que jamás yo te voy a dejar Nunca más Te juro que este amor no se va a terminar Nunca más Es tanto querer, es tanta pasión Te llevo muy dentro de mi corazón Te juro En Conérico El infamoso Johnny Y ahí está el saludo Para el famosísimo Gello Ortega Y Janet Lozada Un hombre y una mujer Juntos hasta el amanecer A media luz Solo los dos Tú y yo Debemos de soñar Y vamos a realizar Un mundo de amor sin fin Porque nos queremos los dos Te juro que jamás yo te voy a dejar Nunca más Te juro Este amor no se va a terminar Nunca más Es tanto querer Es tanto querer Es tanta pasión Te llevo muy dentro de mi corazón Te juro Te juro Que jamás yo te voy a dejar Nunca más Te juro Te juro Te juro Este amor no se va a terminar Nunca más Es tanto querer Es tanta pasión Te llevo muy dentro de mi corazón Te juro Te juro Simplemente We, 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 we Dos De Venezuela